Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal Toys Forky. Hoy amiguitos estamos en el bosque de los dinosaurios, pero nos encontramos de noche y vemos a muchos dinosaurios herbívoros por todo este bosque. Ahí amiguitos vemos a un triceratops, miren sus enormes cuernos. Acá encontramos a un pentaceratops, también tiene unos enormes cuernos, pero su corona es mucho más grande. Ahí vemos a un pequeño microraptor, una caverna y miren, por ahí hemos encontrado al tericinosaurio. Miren amigos, volvemos a ver a este pentacerato, tiene unos enormes cuernos. Ahí vemos a un pequeño microraptor, este dinosaurio es bastante pequeño. Ahí vemos al tericinosaurio que tiene unas enormes garras para defenderse de los carnívoros. Por acá encontramos a dos dinosaurios herbívoros. Estos dinosaurios tienen por todo su cuerpo muchas, pero muchas púas para defenderse de los enormes carnívoros. Miren amiguitos, ahí vemos al gastonia, escondido entre las hierbas. Vengan amiguitos, vamos, vamos, vamos a seguir explorando estos dinosaurios. Miren, ahí volvemos a ver al tericinosaurio y sus enormes garras. Parece que se encuentra alimentándose. Acá vemos una cueva con un pequeño dinosaurio. Miren amigos, miren amiguitos, es un bebé tiranosaurio Rex. Miren amiguitos, vemos unas enormes patas. ¿Ustedes saben de quién es? Sí, es un enorme tiranosaurio. Vamos, vamos a seguirlo. Vamos a ver dónde va. Miren amiguitos, es enorme. Y está muy cerca de los herbívoros. Miren amigos, el Pendaceratops se ha dado cuenta y va a luchar con él. Miren amiguitos, el Pendaceratops se ha dado cuenta y va a luchar con él. Miren amiguitos, el Pendaceratops no ha logrado vencer a este enorme dinosaurio. Tiene una enorme cabeza y enormes dientes. Miren amiguitos, el Pendaceratops no ha logrado vencer a este enorme dinosaurio. Este dinosaurio está tan furioso que ha atacado al Triceratops. Corre Triceratops, o también te atacaré a ti. Miren amiguitos, el Pendaceratops no ha logrado vencer a este enorme dinosaurio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.